Hola Mariana Me disculpas por haber venido aquí tan tempranito esta mañana Me dio molesto y si supieras de mi plan igual me abrieras la ventana Tanto que me estallabas y me acosabas y yo no te paraba Ahora llegó tu día, discúlpame Mariana Pero tu padre apunta de que soy rapero a cada rato me miraba Apenas salía pa' la universidad y con todo me comparaba Esperé que hoy se fuera y me acordé que de mí estás enamorada Tanto que te ignoraba y ya no Voy a hacerte el amor, voy a vengarme bien Tu padre me paró y me ha sembrado como 100 gramos en el pantalón Y yo nunca fumé De painito morrón y una gran pena pasé El tipo se pasó inseguro, ya está trabajando Le pagué, me soltó y pasé por aquí cobrando Quítate la ropa, llegó Daniel Alejandro Y eso le pasa a tu papá por decirme malandro Así es una panza con la bicha llena de balas Mamá Madori se muere, pobre loco en su alcabala Con más razón comprometió tu vivo aquí en la sala Pero no te me enamores que nunca te he dado alas Es que por dinero baila el mono, canta el burro, también toca Los caballos en montaña, los gallos nada le toca No tendré ni compasión, vas a usar hasta tu boca Y me pondré tan rústico que en el cuarto lloverán rocas Sigue cobrando multa, sigue parando yunta Mientras a tu hija le doy lo que no sabe y hoy le gusta Sigue dejando la solinta mientras tú disfrutas Matraqueando y cuadrando la cochina con los reclutas Que yo la llevaré hasta el cielo sin dolor Le haré pensar y todo que estoy haciendo es el amor Tú pensarás que soy una rata pero mi amor La vida parece que está escrita con letras doctor No entendemos lo que ustedes quieren o por qué lloran No sabemos si estando con alguien se sienten solas Tampoco entenderán que el hombre bueno se enamora Cuando las dos cabezas piensan en la misma persona Hoy quiero menos leggings, la blusa, los lentes Y está lloviendo, tu papá debe estar bajo un puente Y no cuentes sobre este día lluvioso y agradable Y aprendiste que el sexo es un desayuno saludable Agarra una botella en la que coleccionas Ponle el seguro en la puerta y date una cola Que si descubro donde él guarda la pistola Lo va a lamentar cuando la casa esté sola Por los momentos la venganza está en un plato Tan frío que ni te quedaste en el aparato Si me ves no me conoces, solo paso un buen rato A recibir mi vuelto aquí en tu cuarto Voy a hacerte el amor, voy a vengarme bien Tu padre me paró y me ha sembrado como cien Gramos en el pantalón y yo nunca fumé De painito morrón y una gran pena pasé Voy a hacerte el amor, voy a vengarme bien Tu padre me paró y me ha sembrado como cien Gramos en el pantalón y yo nunca fumé De painito morrón y una gran pena pasé Hola Mariana Ya han pasado varios meses y nunca jamás te he visto en un evento Se ha regado por la cuadra que tu padre te ha metido en un convento Dile que hable de mi vida cuando la suya en verdad sea un ejemplo Él piensa que eres virgen y ya no Y ya no, y ya no Esta es la propia venganza pa' ti Mochador favorito Chamo, Span de Sousa Strauss Music Oma, 206 Mel One Venganza perfecta Gracias por ver el video